...Nuevo Israel, que va a vetar esa ley. ¿Cuál es el panorama que tiene el sector de transporte ante la continuidad del cierre? Bueno, antes quisiera agregar un poco de la pregunta que le hacían antes a mi compañero Don René Velasco, referente que nosotros estamos dando un servicio del 10% para el traslado de todo el personal del salud, que es esencial en este momento que llegue a su lugar de trabajo. Y de acuerdo a ciertos reportes de unos compañeros, del día de ayer sí han habido un par de unidades dañadas, porque ellos haciendo las labores que nos ha encomendado el gobierno y nosotros en el apoyo, porque tenemos la obligación de llegar a ese personal a los hospitales, pues sí hubieron un par de unidades dañadas, que pasando ciertos lugares donde sería inundado, pues lastimosamente los motores se dañaron. Otras unidades en el Boulevard del Ejército, hubo una unidad que se hundió en la calle y hubo que ocupar grúa para sacarla. Otra unidad en el sector de Panchimalco también le cayó un árbol. Y hemos tenido ciertos daños en nuestras unidades causadas por los estragos de la lluvia, siempre y cuando nuestra gente, nuestros motoristas están comprometidos en el traslado de ese personal y seguiremos dando el servicio a pesar de lo que está pasando, porque sabemos que es necesario. Y dice usted que es un 10% el que está operando única y exclusivamente transporte para personal de seguridad, de salud y de obras públicas. Y de obras públicas, estamos laborando con el 10% y estamos comprometidos para hacer llegar a esas personas a su lugar de trabajo para que sigan los hospitales funcionando. ¿Y cómo opera esta logística? ¿Tienen ustedes mecanismos de registro? ¿Han coordinado con los respectivos ministerios? ¿Cómo es los horarios que establecen para las unidades, ingeniero? Bueno, obviamente todo ha sido un plan coordinado con las autoridades del viceministerio de transporte, donde se entregó un plan de la cantidad de unidades que iban a elaborar por rutas y sí se entregó un... tenemos funcionando en un horario, en las horas de la mañana y por la tarde, trasladando a estas personas esenciales en este momento y también tenemos servicios directos a los diferentes hospitales. Así es. ¿Ha habido rutas específicas a cubrir o diseñaron, mantuvieron las rutas ordinarias? Las rutas ordinarias son las que se están elaborando en su mayoría, pero de los hospitales hay rutas específicas de acuerdo a un plan de trabajo de cada hospital, de cada centro donde se necesita, donde la demanda lo requiere y así hemos conformado estas rutas. Y nuestro personal, como le digo, sigue elaborando, sigue dando el servicio a pesar de las dificultades que están pasando en este momento. Tuvimos problemas el día de ayer, pero estamos comprometidos con el esfuerzo. Pero hoy están dando el servicio para este personal esencial. Y usted hablaba, por ejemplo, de esta ruta del árbol que cayó sobre la carretera a Suchitoto, decía, ¿verdad? A Pachimalco. Hay también rutas del interior del país que están cubriendo a este personal esencial. El 100% del país está cubierto. ¿El 100%? Sí, para que nadie quede sin transporte. Y esta, por ejemplo, de Pachimalco, viaja de Pachimalco hacia San Salvador. Hacia San Salvador, así es. Porque hay personal que le corresponde, ¿verdad? Sí, la verdad que el personal médico vive y las personas de obra pública en todos los puntos del país y nosotros la obligación y el compromiso es trasladarla a su centro de trabajo. Así es. Y esta obligación y el compromiso, como nos dice el ingeniero Cuellar, se cumple. Pero también hay un panorama, y yo le preguntaba, sobre lo que puede significar para el sector transporte la continuidad de un cierre. Se había propuesto una reapertura gradual a partir del 8 de junio y una apertura para el sector público para el 15 de junio. Sin embargo, parece que las cosas no van a ser así, don René. ¿Cuál es el panorama ante lo que se vendrá de la continuidad del cierre para el sector transporte, que desde principios de mayo está totalmente paralizado? Sí, mire, licenciada, ya entrando en este tema, bueno, nosotros hemos estado muy pendientes de las discusiones de las autoridades, tanto del Ejecutivo como también del Legislativo. Y hemos observado, pues, que hay bastantes dificultades en que ellos se pongan de acuerdo para esta reapertura económica. Pues, la opinión del Ejecutivo, todos sabemos, es que se mantenga más tiempo el confinamiento. 15 días, cuarentena total, ¿verdad? Exactamente, total y más estricta, ¿verdad? Eso es lo que ellos han mencionado. Y el Legislativo, pues, está un poco más con la visión de que sea un poco menos. Y también en ello va el tema de transporte, que, pues, también ha estado bastante fuerte la discusión entre ambos órganos de Estado. Y nosotros, pues, estamos viendo el panorama mucho más difícil que como quizás lo ven ellos en materia de transporte público. Porque nosotros, pues, hemos estado en diferentes fases, como el país lo ha estado en general, en donde, pues, hemos estado por tiempos trasladando un pasajero por asiento. Y incluso ha habido confusión entre las autoridades mismas, porque de repente han dicho, no, mire, ya no es un pasajero por asiento. Es un pasajero, un asiento, el otro asiento vacío, y el otro asiento, un pasajero, y así sucesivamente. Uno sí, otro no. Entonces, obviamente que ha habido cierta confusión, incluso, y eso de la confusión entre las autoridades, hablando de algunas autoridades que no saben mucho de transporte, por ejemplo, el ministro de la Defensa, el que más insistía en esa cuestión, cuando la ley no decía sí. Lo que pasa es que por el distanciamiento social, ellos hablaban de dejar esos espacios. Sí, lo que pasa es que todo eso debe ser regido por algo, ¿verdad? Por un reglamento, por una ley, un protocolo, y no que alguien se invente cualquier cosa y diga, esto va a ser así, así va a ser... No, tampoco. Entonces, toda esa situación, quien ha sufrido el impacto en esa materia de transporte ha sido, obviamente, los empresarios. Entonces, porque uno entiende, ¿verdad?, que la situación es complicada, es difícil, pero también lo que está planificado, lo que ya está aprobado por ley, sí, ¿verdad?, eso hay que darle cumplimiento. Entonces, hemos pasado esas etapas en donde, al final de cuentas, el empresario, en todo este recorrido, estos 70 y algo de días que tenemos de pandemia que afecta a los países, bueno, nosotros en el país hemos sido afectados porque no solo hemos dejado de percibir, sino que en todo esto hemos tenido que estar ya agarrando de las reservas, pero más que de las reservas, más créditos para poder estar prestando el servicio. En los últimos 20 y qué, 23, 24 días, pues que tenemos ya de estar paralizados como sector transporte, en donde ya los decretos ejecutivos 24 y 26 nos paralizaron por orden ejecutiva. Nosotros, pues, hemos estado, como decía el ingeniero Cuellar, prestando el servicio de un 10% en las rutas establecidas de transporte, hemos estado prestando ese 10%, pero también hay otra cantidad de unidades que está prestando servicio directo hacia los hospitales y este servicio, pues, es, dijéramos, eso, el 10% y hemos estado, lo demás de la flota, paralizado y, bueno, eso es lo que los señores diputados y el Ejecutivo han estado discutiendo para ver cómo reactivan la economía, que es esta ley, ¿verdad?, de la atención integrada, la salud, cuarentena y la reactivación gradual, ¿verdad?, de la economía. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que hay una discusión bastante férrea entre ellos, pero hasta ahora nosotros no hemos visto que digan, mire, el sector transporte va a necesitar una compensación de esto o un aumento de la tarifa de esto porque si antes llevaba, por ejemplo, a las horas pico, ¿verdad?, que llamamos, pues, las unidades, las rutas, los empresarios, esos momentos son los que él necesita para poder un poco nivelar, dijéramos, su estado económico. Sí, porque son, dijéramos, las horas en donde aprovecha para poder hacer el equilibrio de su operación económica, pero cuando pasa ese momento, las unidades andan con muy pocos pasajeros. Da la situación ahora que cuando hablamos de una reactivación económica, estamos hablando de protocolos que se están queriendo aprobar en donde, obviamente, uno entiende, pues, la situación, pero muy poco se habla de cuál va a ser la compensación que el empresariado va a tener para que el transporte, la prestación del servicio en una reapertura económica del país, para que esa prestación del servicio sea viable. Ese es el asunto, ¿verdad?, en donde el empresario, pues, tenga que enviar la unidad a cumplir con su cometido, con su responsabilidad, que sabe que tiene, que sabemos que es trasladar a las personas, llevar esa mano de obra a las diferentes empresas o instituciones. Y ese es nuestro trabajo. Estamos conscientes de eso y estamos, claro que estamos listos para poder entrar a esa reactivación o esa apertura, pero, obviamente, que se necesita hacer un esfuerzo también de parte del Estado para ver cómo vamos a compensar esas pérdidas, ese impacto económico que va directo a los empresarios y no les permitiría, entonces, cumplir con sus obligaciones financieras en los bancos, cajas de crédito y todo eso, y todo lo que tiene que ver con los gastos de operación. Así que eso es un problema serio que estamos viendo y que esperamos que podamos buscarle una solución. Las siete con veintidós de la mañana vamos a esta pausa comercial. Hablamos hoy con dos de los transportistas que integran la Mesa Nacional de este sector, el ingeniero Roberto Cuellar y don René Velasco, nuestros invitados aquí en la cabina. Sí, siete de la mañana con treinta y tres minutos. Gracias a la red de cooperativa FEDECAS, es nuestro programa Punto de Lista. Agradecemos a quienes se conectan a través del Facebook Live de la poderosa YSKL. Las cooperativas de nuestra red FEDECAS se encuentran atendiéndole en horario especial de ocho de la mañana a tres treinta p.m. Acércate a cualquiera de nuestros puntos de atención en Acaicomac DRL. Te ofrecemos servicios financieros éticos y accesibles. Ser dueño es lo tuyo. Ingeniero Mauricio Roberto Cuellar, ahí, por ejemplo, dice don René, la necesidad de definir cómo paliar el impacto que tienen. En estos acercamientos que tuvieron cuando se estaba analizando la ley que aprobaron los diputados y que se hablaba de protocolos, ¿cómo ven ustedes? Primero, asumir los protocolos de parte del transporte de pasajeros, pero también esperar cómo se va a ir prometiendo algún sistema de refinanciamiento o cómo se puede... ¿cómo ven un sistema de compensación? No del cien por ciento, pero al menos de un porcentaje de las pérdidas que hoy registran. Bueno, obviamente nosotros vemos a bien que es necesario implementar protocolos en el sistema de transporte para garantizar la seguridad y no la propagación del contagio por esta enfermedad que tenemos. Sí, es completamente necesario y nosotros queremos hacer saber al pueblo salvadoreño que desde un primer momento, desde que esta pandemia inició, nosotros invertimos aproximadamente en un inicio, 250 mil dólares solo en la compra de dispensadores de alcohol gel, mascarillas a nuestros empleados. Guantes también, ¿verdad? Guantes, y luego de eso, pues invertimos cerca de dos millones de dólares en el periodo que estuvimos trabajando antes de que el transporte se polarizara, ¿verdad? Sí. Pero cumplir todo esto con la cantidad de restricciones que se ponen al transporte es sumamente difícil. Pero de lo contrario, dicen, si no se ponen estas restricciones, podría como exponerse a un contagio masivo. ¿Cómo asumir ese equilibrio entre, bueno, evitar ser foco de contagio, pero también, como dice usted, invertir 250 mil dólares en insumos de bioseguridad, hay que también buscar como que haya un paliativo a la situación? Obviamente, nosotros sabemos la problemática y estamos dispuestos a cumplir, pero necesitamos el apoyo del gobierno. Nosotros no podemos ni somos capaces. Ya los compañeros, como decía el compañero René, existen deudas grandes del sector transporte con nuestros proveedores en estos últimos tres meses que hemos operado con ciertas restricciones así que nosotros hicimos un llamado y tratamos de meter en la Asamblea Legislativa una modificación a la ley donde, a la ley de la emergencia nacional donde se garantizaran la estabilidad financiera y económica del sector. Lastimasamente no se puso, pero sí vemos necesario y la única manera que nosotros vemos viable para continuar la operación es que la compensación se duplique a un 200%, que estamos hablando aproximadamente de 1.200 dólares para los autobuses, 600 para los microbuses, o en su defecto tendrá que haber una modificación a la tarifa porque nosotros definitivamente no tenemos la capacidad ya económica ni tenemos ya los recursos para continuar operando con los niveles de restricción. Sabemos que si nos ponen un 50% a lo sumo por ruta recorrida en el sector urbano estamos recolectando un promedio de 4 o 5 dólares que no cubren los gastos de operación y solo el motorista se lleva de 4 dólares diarios más los gastos de combustible solo ahí estamos perdiendo una aproximada y unos 5 o 6 dólares por viaje. Entonces, ¿cómo, qué empresario va a soportar estas pérdidas si hacemos 4 o 5 dólares viajes diarios? Somos 30, 40 dólares diarios que estamos perdiendo depende del recorrido de la ruta y ya digamos mensualmente. ¿Cómo vamos a ajustar para pagar los gastos administrativos, nuestros empleados de planta, nuestros mecánicos, nuestros acreedores? El mantenimiento de las unidades. O sea que completamente se vuelve imposible. Necesitamos el apoyo del gobierno del Salvador para continuar y esto, como le dije anteriormente, abarca una modificación a la ley de compensación que sería una duplicación, una prácticamente incremento del 200%. Del 200% o una modificación a la tarifa donde temporalmente esté de acuerdo a la evolución de la pandemia, ¿verdad? Sabemos que esto va para largo y tendrá que ser, tendremos que llegar, creo yo, hasta el próximo año hasta que me haya una vacuna, pues, pero será imposible para el sector transporte operar si nos ponen restricción y más con la cantidad de insumos que tenemos que comprar la labor de limpieza de las unidades que implica costos, implica contratación de personal. porque los protocolos, don René, y usted se reunió con algunos diputados en la asamblea, ¿cómo vio? Al final, uno ve que la aritmética en la asamblea legislativa en esta emergencia no ha sido tan decisiva debido a que el presidente veta los decretos, pero ¿qué planteamiento vio usted de parte de los diputados sobre los mecanismos de bioseguridad? Porque ellos hablaban, por ejemplo, de que el transporte debía irse reactivando en una primera etapa. Fíjese que, bueno, nosotros hemos hablado con algunos señores diputados, no lo hemos hecho así como con la formalidad del caso, pero nosotros lo que hemos estado viendo que, sobre todo en las discusiones, porque hemos estado muy pendientes noches enteras, porque lo cierto es que también hemos visto que han pasado noches enteras los señores diputados ahí con la gente del Ejecutivo también haciendo un esfuerzo, pues también, ¿verdad? Hay que reconocer que entre ambos órganos han estado haciendo un esfuerzo bastante grande por ponerse de acuerdo, pero ponerse de acuerdo como que les ha costado en algunos temas y nosotros lo que hemos visto es que sí existe la preocupación por un lado en el Ejecutivo de mantener la cuarentena bastante estricta, pero por el otro lado también la gente de la Asamblea, los señores diputados y diputadas están también planteando de la necesidad de abrir porque la gente también ellos hablan de especialmente de que la gente de la la informalidad que trabaja en la informalidad del día a día pues necesita salir a trabajar ya y también la micro y pequeña empresa ¿verdad? Entonces si es que razón tienen tanto el Ejecutivo como también el Legislativo en los temas que realmente hay que buscarles una solución nosotros como transporte público hemos estado viendo incluso la ley creo que la aprobaron el sábado sábado de la noche ellos hablan de que circule transporte público a partir del 8 de junio en lo que sea necesario que salga la cantidad que sea necesaria con la reducción de su capacidad Sí y hablan también guardando las medidas sanitarias y también hablan del plan que debe de elaborar el Viceministerio de Transporte para la reapertura Exactamente entonces ellos hablan en términos generales entonces y tal vez o sea tal vez haya razón ¿verdad? en eso porque ya los puntos específicos pues tendría que ser el Viceministerio en este caso que ellos han decidido así que verdad que elabora el plan ¿y podrían participar los transportistas en el diseño de ese plan? ¿cree usted que la Mesa Nacional del Transporte que ya tiene un canal abierto con el BMT pudiera formar parte para ir avanzando en un plan? Precisamente nosotros estaríamos esperando que bueno de hecho mañana tenemos una reunión con la gente con los señores funcionarios del Viceministerio de Transporte y esperamos que algo nos comenten al respecto nosotros esperaríamos que nos tomen en cuenta las autoridades respectivas para que podamos ser parte de este plan y que podamos exponer nuestras preocupaciones pero también las necesidades reales que tiene el sector transporte para poder prestar ese servicio que como dije al principio es nuestra responsabilidad tenemos tenemos una concesión nosotros para poder este bueno sabemos la responsabilidad que tenemos y que nunca nos hemos negado fíjese en esta situación difícil que vive el país desde hace más de 70 días nosotros hemos estado prestos dijimos desde el principio lo que mencionó el ingeniero Cuellar desde el principio dijimos no vamos a dejar sola a la población no los vamos a dejar solos vamos a trabajar aún en las dificultades que sabemos que esto va a implicar y de hecho así es así nos ha tocado a todos los sectores así es así es hay un oyente que quiere participar buenos días en la número 2 de donde nos llama adelante por favor nada más felicitar a los señores de transporte ellos hacen un esfuerzo muy grande lastimosamente tenemos un gobierno que todo lo ve patas arriba estamos conscientes que hay una crisis que hay un una epidemia pero también hay necesidad que la gente salga a trabajar que pongan sus 20 citas pero tenemos un gobierno intransigente que se baña en el populismo pero eso es un error nada más estoy con los señores que quieren abrir sus empresas y los que han cerrado pues lastimosamente tenemos un gobierno como digo yo al revés pero como hay gente que todo lo ve equivocado pues mala suerte y quiero también lamentar la gente que ha fracasado en este temporal ojalá que ya nos siga para bien de todos pero en lo que estamos en el transporte felicitaciones para el transporte y que este presidente piense una vez como ser humano no como lo que está siendo equivocado buenos días gracias por su participación bueno gracias y en estos protocolos como dice usted de acompañamiento a los servicios que requieren del transporte ayer por ejemplo se habilitaban los servicios de ferretería y me decía un trabajador de la ferretería pero como me desplazo si no tengo un transporte para irme al trabajo las empresas han comenzado a costear el transporte de su personal cree usted que puede ser una forma de articular en un plan que como bien decía don René Ingeniero esperan que se labore indistintamente si el presidente no sanciona esta ley pero hay que hacer un plan para la reactivación del transporte que componente debe llevar ese plan Ingeniero bueno obviamente los principales componentes del plan para la reactivación del transporte es un protocolo sanitario para que garantice que todos los usuarios de estas unidades pues viajen en unas unidades que le garantice que no van a sufrir ningún contagio ni ningún problema por trasladarse pero obviamente nosotros estamos con el deseo de operar ya venimos tenemos ya vamos a cumplir casi un mes de estar paralizados totalmente totalmente estaban parcialmente transportando el 50% de su capacidad si veníamos operando como dijo el compañero René trabajando aún con pérdidas en el apoyo al pueblo salvadoreño y felicito al el oyente que reconoce el esfuerzo que en este momento el sector transporte está haciendo para seguir operando a pesar de las dificultades que nosotros tenemos verdad porque básicamente los transportistas somos personas que vamos viviendo el día a día tenemos una tarifa que básicamente nos cubre lo necesario para tener una liquidez que nos pueda garantizar estar sin operar mucho tiempo o tener reservas suficientes no operamos básicamente lo que recibimos lo gastamos pero ahí vamos verdad en nuestra forma de ir caminando y hemos sobrevivido y la función por ejemplo de aplicar higiene en las unidades en los químicos que se utilizan como ven en un plan los debería aportar el viceministerio el personal incluso a cargo de hacer las tareas de higiene los debería aportar el viceministerio o las gremiales o las empresas de transporte como lo ven lo que pasa es que cuando entramos a esos temas ahí donde estamos hablando nosotros de que vemos el esfuerzo de las autoridades ahí hay que reconocerlas tanto legislativas como ejecutivos pero donde vemos el problema hasta hoy es que se habla de todos estos mecanismos que nosotros creemos que sí en todos lados pues es necesario pero el asunto es de dónde sale de dónde salen esas cargas financieras y económicas de dónde salen esos costos ese es el problema porque estamos viendo que claro estamos viendo que las líneas aéreas por ejemplo bueno ellos dicen vamos a quitar ya los refrigerios los almuerzos que ya muy poco daban vamos a incluso a un montón de medidas que ellos van a hacer para tratar de ser viables pero dicen ellos también algunos dicen ellos bueno si yo voy a transportar ahora la mitad de pasajeros quién me va a pagar lo demás verdad voy a encarecer los pasajes obviamente y la gente no va a dejar de viajar entonces yo creo que en esto lo que debemos hacer es escuchar a la gente las autoridades deben de escuchar a los sectores de hecho nosotros pues no o sea nosotros nos reunimos bastante a menudo con las autoridades del viceministerio de transporte con el viceministro y el director de transporte para abordar no solo estos temas quizás de estos temas lo que menos hemos hablado hablamos de muchos otros temas así que nosotros esperamos que en este plan que se va a realizar que se va a hacer para la reapertura de la operación del transporte público colectivo de pasajeros pues podamos ser tomados en cuenta y podamos hacer un equilibrio hacer un trabajo en donde todos aportemos y de esa manera podamos sacar adelante la movilidad de las personas que necesitan el transporte nosotros lo sabemos muy bien y por eso estamos haciendo el extraordinario esfuerzo como muchos otros sectores también están haciendo un gran esfuerzo también por mantener en el caso de las comunicaciones por ejemplo informada la población y otros sectores que también están haciendo gran esfuerzo nosotros no queremos abrogarnos que solo nosotros somos los que estamos haciendo el esfuerzo no son muchos sectores así que pero en el transporte que es lo que a nosotros nos corresponde nosotros estamos en toda la disposición de trabajar de seguir trasladando a las personas a la gente que nos necesita y nosotros necesitamos también a nuestros usuarios aquí es mutuo aquí no es nadie es indispensable así que en esa posición estamos como transporte colectivo hay una llamada buenos días de donde se comunica en la número uno con esta vamos a terminar adelante hola buenos días bueno creo que ya no está más nuestro oyente y cree que van a tener en esta reunión de mañana van a llevar alguna propuesta a ustedes o esperarían recibir el diagnóstico o los insumos que den las autoridades para mañana bueno obviamente nosotros ya externamos y le hicimos llegar una propuesta a las autoridades sin embargo todo dependerá de las nuevas restricciones y los nuevos protocolos a aplicar ¿verdad? que se podrían conocer mañana que se podrían conocer el día de mañana para llegar a un consenso de cuál es la manera más eficiente tanto para y óptima económicamente tanto para las autoridades del gobierno como nosotros ¿verdad? como le dijimos hemos operado con pérdidas estamos operando con pérdidas y no quiere decir pérdidas que estamos dejando de percibir no que estamos nosotros sacando de nuestra bolsa asumiendo créditos y responsabilidad para que las unidades sigan operando ¿verdad? entonces esperamos que las autoridades del viceministerio de transporte nos presenten esta información lo más pronto posible los protocolos para ir preparando en la reapertura y nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un equilibrio económico que sea factible para nosotros la operación y lo ha dicho el ingeniero Cuellar entre más rápido se avanza don René será posible también ir haciendo los ajustes necesarios a un plan de reapertura gradual del transporte de pasajeros será importante esta reunión de mañana ¿han tenido ya antecedentes en este tema de bioseguridad en el transporte de ustedes en las reuniones? sí bueno nosotros nosotros creemos que es muy importante que nos sentemos para ir abordando estos temas ya de la reactivación de hecho nosotros el día 28 de abril le enviamos le hicimos llegar una nota una petición a las autoridades del viceministerio de transporte para que entre otros puntos abordáramos o que se aborde el tema de el tema económico del sector el tema específicamente de una de una tarifa que se pueda hablar porque sabemos lo difícil que va a ser la reactivación ¿verdad? que se pueda pero como nosotros sabemos que el tema tarifario es complicado pero es complicado en todos lados en el transporte público sí entonces nosotros decimos mire como empresarios nosotros lo que necesitamos son las tarifas porque eso de andar que lo vean al empresario como si es como si es limosnero pedigüeño en las instituciones del estado o en cualquier otro lado pidiendo que por favor le aprueben la prórroga de la compensación mire si nosotros si nosotros no necesitamos andar pidiéndole al estado no necesitaríamos andar pidiéndole al estado a los señores diputados al ejecutivo si una tarifa fuera una tarifa justa en donde en donde el empresario pueda invertir pueda bueno pueda comprar sus unidades nuevas estar en esa dinámica de poder estar prestando el servicio como la gente se lo merece de veras pero nos tienen desde hace muchos años pidiendo compensaciones en vez de tener una tarifa justa y adecuada para que el servicio de transporte pueda evolucionar eso es por un lado entonces hemos pedido que eso se nivele y para que podamos reactivar el sector pero por el otro lado hemos pedido también al ejecutivo que en el marco de toda esta situación de la pandemia también hay hay pérdidas tremendas ¿verdad? en los sectores y el transporte público no es la excepción entonces hemos pedido hemos solicitado que haya una línea de créditos para refinanciar los créditos que el sector tiene y esa línea de créditos la hemos pedido la hemos solicitado al 2.5% anual por 10 años plazo esa es la esa son dos puntos que le hemos solicitado al Estado al gobierno para que se tomen en cuenta en una reactivación pues definitivamente el llamado es para el gobierno y para los señores diputados el sector transporte está en toda la buena disposición como siempre de poder trabajar de poder cumplir con su compromiso con su responsabilidad pero definitivamente hoy por hoy estamos en una situación tan difícil que por más que querramos si no tratamos tenemos el tema de ver cómo suplimos cómo cómo podemos compensar estas pérdidas que hasta hoy se tienen y las dificultades en las que ha caído el transporte público de pasajeros en el país será difícil que podamos iniciar nosotros operaciones cuando ellos así lo han establecido que es el 8 de junio bien difícil vamos a esperar don René a ver qué sucede René Velasco es de la Mesa Nacional de Transporte y también estuvo con nosotros en esta cabina azul el ingeniero Roberto Cuellar también de la Mesa Nacional de Transporte representa distintas rutas de la zona de Sollatán y San Martín gracias por haber venido ingeniero gracias por la oportunidad y por poder ya dar nuestro punto de vista por la salvadoreña gracias don René cualquier cosa y le escribimos como no gracias licenciado un saludo a toda la población y un saludo a todos los compañeros empresarios a nivel nacional gracias a la red de cooperativa FEDECASE juntos vamos a salir adelante por cierto licenciada si me permite de verdad que debemos reconocer también el esfuerzo de nuestros empleados también son héroes andan trabajando ahí arriesgando todo su vida y ahí andan trabajando así que también un saludo para nuestros empleados a nivel nacional seamos héroes entonces juntos vamos a salir adelante así como brindamos productos financieros de calidad y alcance en todos en nuestra red puedes recibir tus remesas a tiempo acércate a una de las agencias de la cooperativa San Cristóbal la cooperación es la solución de las agencias